Y ya se ha firmado el primer pacto de gobierno tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Lo han sellado Coalición Canaria y el Partido Popular. El acuerdo permitirá gobernar a los nacionalistas canarios y desbancará del poder al socialista Ángel Víctor Torres. Todavía no se conocen muchos detalles, pero sí se sabe que los populares estarán presentes en algunas carteras. El secretario general de Coalición Canaria y el presidente del Partido Popular de Canarias, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, respectivamente, han cerrado este martes las comisiones negociadoras para gobernar juntos en Canarias. Así lo han indicado en declaraciones a los periodistas tras concluir la segunda reunión oficial de la comisión negociadora convocada este martes en un céntrico hotel de Las Palmas de Gran Canaria. La más de una semana de intenso trabajo, al que Manuel y yo le agradecemos, a los compañeros que han estado trabajando intensamente en todos esos acuerdos que abarca a cuatro cabildos y a más de una veintena de ayuntamientos y al propio gobierno de Canarias, pues hoy creo que han concluido satisfactoriamente. Vamos a poner sobre la mesa un único programa de gestión, un único programa de gobierno que va a marcar las pautas y las líneas de desarrollo de la actividad que va a tener en mente y, cómo no, en su actividad diaria el próximo gobierno de Canarias. Tras este acuerdo se prevé que Coalición Canaria y la Agrupación Herreña Independiente suscriban el apoyo para la gobernabilidad del archipiélago, al igual que la Agrupación Socialista Gomera, para alcanzar así la mayoría absoluta.